...pues llevo en el barrio toda la vida... ...la gente es muy agradable... ...y lo que más me gusta... ...tú cuando paseas por las calles... ...pues te cruzas con una multiculturalidad... ...que siempre, bueno, es muy interesante... ...soy una auténtica maña... ...hola, soy Estefanía... ...bienvenidos a mi barrio, el casco antiguo de Zaragoza. ...bueno, nos encontramos en la Plaza del Pilar... ...como veis, y aquí, a mi izquierda... ...se encuentra la Basílica del Pilar, la Pilarica... ...al fondo, podéis ver la Fuente de la Hispanidad. Bueno, ahora nos estamos acercando... ...a las murallas romanas... ...son las cuatro piedras... ...que quedan de la época romana de Zaragoza.